En una distopía futurística, las personas son conocidas como los miembros y sus vidas están controladas por la administración conocida como el colectivo. La mayoría de las enfermades se han curado, no hay violencia, no hay crimen, pero en el proceso también se han librado de las emociones y ahora está prohibido mostrar sentimientos o tener contacto con otros miembros, no hay amor, no hay matrimonio, y los bebés nacen a través de inseminación artificial, o sea que tampoco hay delicioso. Tampoco hay colores, ni adornos, no hay ni madres en este mundo, todo el mundo viste de blanco y crece de personalidad, incluso sus comidas son aburridas y sus únicos pasatiempos son tareas básicas y repetitivas, como resolver algunos acertijos. También tienen chip en sus brazos para que las computadoras puedan vigilar su vida diaria, y este chip debe ser escaneado cada vez que suban al tren o ingresan al edificio del trabajo. Uno de estos miembros encila, que sigue la misma rutina que todos los demás, despertarse y dejar que la cama se haga sola, desayunar suave y ponerse a trabajar, y nadie habla mientras viajan en el tren y también permanecen en silencio mientras trabajan. A su alrededor, las pantallas recuerdan a los miembros que informan sobre cualquier comportamiento desviado, incluida cosas menores como una leve sonrisa. Las pantallas también hablan sobre una enfermedad llamada SOS, o síndrome del encendido, que hace que las personas recuperen sus emociones. Se recuerda a los miembros que consultan al médico si presentan algún signo o síntoma, Silas trabaja como ilustradora de una empresa llamada Atmos, por lo que pasa todo el día dibujando en una pantalla. Su arte contrasta bastante con el mundo en el que vive, probablemente porque se inspira en un documental que escucha mientras trabaja. Este documental trata sobre la gran guerra, un periodo donde el colectivo luchó para separarse de la península, un lugar caótico donde las emociones no se reprimen. Hay dos momentos del día en los que los trabajadores sabrán sobre sí, primero durante las reuniones del proyecto para que puedan discutir ideas, y Silas escucha las sugerencias de Mia con la máxima atención posible. El otro momento es el almuerzo, durante el cual todos aseguran de sentarse con suficiente distancia entre ellos. Sin embargo, su conversación no es muy animada, y se ciñen a temas concretos, como el compañero de trabajo que regresó de su tarea para concebir. Al final del día, Silas regresa a casa y observa cómo los agentes arrestran a una pareja enferma, y más tarde en su apartamento, Silas continúa con su aburrida vida. Una comida preparada por una IA en casa, resolviendo otro acertijo genérico y acostándose. Es la misma rutina que tiene todos los días, pareciera que están describiendo mi propia vida, o tal vez también la suya. Al siguiente día, Silas ve la noticia, descubre que la pareja enferma será enviada a un centro de neuropatía emocional defectuosa, la cual es llamada Oden, y se recuerda nuevamente a los miembros que informan cualquier señal de SOS, ya sea suya o de sus compañeros de trabajo. Más tarde en el trabajo, un empleado se autodestruye al cárcel de Tejado, lo que sucede a menudo en esta sociedad. Los empleados se acercan a la ventana para mirar al cuerpo, pero nadie se molesta, ni siquiera se sorprenden, pero excepto Nia, que hace pequeños gestos que Silas nota. Sin embargo, guarda esta información para sí mismo. Luego todos los empleados de Emo se reúnen para otra reunión, y mientras todos tienen su atención en la pantalla, Silas aprovecha la oportunidad para observar a Nia, tratando de decidir si está enferma. Y al final, mirar a una mujer bonita durante todo este tiempo empieza a cambiar algo en él. Más tarde, en su casa, Silas se pone nervioso mientras cena, porque no puede dejar de pensar en Nila, e incluso tiene problemas para terminar su rompecabezas. Y al día siguiente, en otra reunión de trabajo, Silas sigue distraído y tiene que arañarla. Esa noche, sueña que estaba parado sobre un tejado y cuando estaba a punto de caer, se despierta. Esta es la primera vez que sueña con esto, por lo que siente que está confundido y desorientado, y en este estado choca contra una pared. Y a la mañana siguiente descubre un hematoma enfrente y acude al centro de salud, donde ve una mujer que llora mientras ve un video sobre SOS y sus cuatro etapas de síntomas. Un hombre llamado Jonas le pregunta a Silas que en qué escenario está, pero Silas se niega a estar enfermo. Luego Jonas explica que está en la etapa 2. Silas va al médico y le cuenta sobre la pesadilla, por lo que inmediatamente le hacen la prueba y el médico confirma que tiene SOS. Silas tiene miedo porque piensa que lo enviará en otro lado, pero el médico le asegura que están trabajando en una cura, para que esté bien siempre y sus síntomas no se salgan de control. Luego Silas revisa la computadora de su casa y se da cuenta de que su perfil ya dice que tiene la etapa 1 de SOS. Durante la hora del almuerzo, un abejorro aterriza en su mesa y Nila la atrapa con un vaso antes de soltarlo. Mientras explica lo extraño es que las vejas pueden volar y Silas no puede dejar de mirarla. Después del trabajo, Silas debe recoger sobras y medicamentos en el centro de salud y en casa ve un video para miembros de SOS. Explica que es un problema genético, el gen que se supone suprime las emociones no funciona correctamente. Al día siguiente del trabajo, Silas sigue sintiendo muchas cosas nuevas, pierde la concentración y tiene momentos depresivos. Además, se vuelve muy sensible a la luz. Cuando logra trabajar, sus dibujos son muy poco convencionales y más tarde durante una pausa para ir al baño, Silas se topa con Nia y tiene una conversación muy incómoda. Luego Silas comienza a seguir a Nia sin que ella se dé cuenta hasta que desaparece en su apartamento. Y dicha experiencia hace que Silas tome la decisión de dejar el medicamento. Su superior se da cuenta de esto y se asegura de que no interactúan por diversión y Nia ofrece muy buenos comentarios, pero Silas está más concentrado en mirar su cara. Se está obsesionando tanto con ella hasta el punto de que más tarde esa noche, Silas entra a la oficina vacía y usa la computadora de Nia para escuchar sus grabaciones. Durante la siguiente semana de trabajo, Silas derruma accidentalmente su bebida y cuando su compañero de trabajo lo ayuda, también se descubren sus gafas. Y ahora Silas no tiene más remedio más que admitir que tiene SOS y aunque jura que no se contagia, deciden separarlo del grupo. Y Silas estaba herido porque Nia estaba de acuerdo con la idea. Y a partir de entonces, Silas trabaja en un rincón alejado de los demás. Después del trabajo, Silas sigue a Nia. Esta vez, ella se da cuenta y lo sorprende por detrás, amenazándolo con denunciarlo si no se detiene. Y cuando Silas dice que Nia también tiene SOS, ella intenta negarlo porque Silas señala que si no lo hubiera visto afectada, ella la habría denunciado. Y más tarde, cuando están a solas en la oficina, la tensión es tan intensa que Nia se apresura a esconderse en el baño. Pero pronto, los dos separan torpemente en el mismo cubículo mientras intentan entender lo que están pasando. Después de algunas dudas, Silas le toca las manos y la cara, sin creer lo maravilloso que se siente. Finalmente, cediendo, Nia se apoya en él y comparten su primer abrazo de sus vidas. Mientras disfruta del calor, Nia admite que ha estado enferma durante un año. Estuvo muy asustada y esperando la cura, así que le dice a Silas que no puedan estar juntos. Silas acepta esto, pero no puede evitar besarla antes de irse. Y al día siguiente día, no puede dejar de pensar en Silas, a pesar de que pidió distancia. Silas le devuelve la mirada y la sigue, hasta que están solos nuevamente en el baño. Están tan cerca que casi se funden uno en el otro, mientras experimentan calidez del toque humano. Pero desafortunadamente, el momento se interrumpe cuando alguien entra al baño, por lo que Silas solo sale del baño y descubre que es su gerente, quien le pregunta a Silas si ha pensado en autoeliminarse. Silas explica que solo lo considera cuando llega a etapas posteriores, y al salir, el gerente ve la computadora de Nia que estaba encendida, y revela que había rumores de que Silas estaba espiando a Nia, por lo que debe detenerse si no quiere que lo denuncien. Al día siguiente, después del trabajo, Nia espera a Silas en el cubículo, pero no aparece, y más tarde se encuentra en un camino, discuten la amenaza al gerente, y Silas le dice que pidió que lo transferieran a otro trabajo, y Nia se va sin decir nada. Cuando llega a su apartamento, sufre una crisis nerviosa total, y al día siguiente, Silas informa de su dimisión, diciendo que necesita encontrar un trabajo donde la enfermedad no cause problemas. Pronto Silas comienza a trabajar en un santuario natural, y Nia tiene que lidiar con su reemplazo, aunque ella no puede manejar bien la situación, ya que piensa en Silas cada que puede. Su rendimiento en el trabajo empieza a empeorar, y algún tiempo después Silas se topa con Jonas, y finalmente comparte todo lo que siente últimamente con Nia. Jonas lo comprende inmediatamente, porque también solía tener esa conexión con esa mujer, pero desafortunadamente su historia no terminó bien. Luego Jonas invita a Silas a un grupo de apoyo para personas de SOS, y Silas asiste encantado a una reunión. La gente de allí tiene miedo al Den Installation, y cuando Silas pregunta al respecto, Bess explica que la mitad de las personas enviadas allí va a tocar las campanas de San Pedro, y la otra mitad se va obligada a pasar a un tratamiento de supresión de emociones, que es completamente horrible. Bess es una doctora que se oculta del SOS para que puede estar con los pacientes, y cuando Silas regresa a casa encuentra a Nia esperándola, está increíblemente nerviosa y frustrada, por lo que Silas la abraza para poder calmarla. Este simple toque se convierte en más y pronto terminan haciendo cosas malas juntos, y una vez que terminan quedan tan sorprendidos por la experiencia que discuten el tema del amor, y prometen no volver a separarse. A partir de entonces actúan como extraños durante el día, pero por la noche se encuentran como amantes. Tienen citas secretas y se conocen mejor, compartiendo aspectos de su vida como cenas y duchas. Nia pronto recupera su estado de ánimo y mejora su desempeño laboral. A veces cuando se cruzan en la calle durante el día, se rozan las manos, y un día un grupo de agentes aparece para hacer un gran anuncio. El colectivo ha encontrado una cura para el SOS. Silas y Nia coinciden que ninguno de los dos quiere la cura, y Silas lleva a Nia al grupo de apoyo para que puedan compartir la noticia juntos. Planean escapar a la península, los demás intentan convencerlos de que es una mala idea, y Ves comparte la historia de un hombre que murió en el intento, pero la pareja no cambió de opinión. Y al ver su gran amor, Jonas acepta ayudar y hacer los arreglos para que escapen en tres días, pero al día siguiente cuando Nia llega a la oficina, se da una alarma, y un oficial se la lleva inmediatamente. Más tarde, cuando Nia se encuentra con Silas, le da una noticia terrible. La van a convocar para la tarea de concibir. Esto significa que Nia no puede salir ni siquiera entrar a los trenes. Sin embargo, Silas sabe perfectamente que si un médico le hace la prueba de SOS, ella ya no será elegible. Y al día siguiente, en el centro de salud, el médico analiza la sangre de Nia, y se sorprende al descubrir que está embarazada. Los embarazos naturales son de los peores delitos de esta sociedad. Mientras tanto, Silas estaba esperando a Nia en su lugar de encuentro, pero ella no aparece y él se preocupa. Va al centro de salud y se queda desbastado al descubrir que están llevando a Nia al den, la instalación que va con San Pedro. Bess pronto descubre que está allí y se pone en contacto con los demás, y de regreso con Silas. Acude con Jonas en búsqueda de ayuda, y Jonah le asegura que él y Bess están trabajando en ello, por lo que ahora deben esperar. Por la mañana, Bess utiliza su privilegio de médico para sacar a Nia de su habitación y llevarla a la reunión con Jonas y los demás. Bess explica que intercambiarán el cuerpo de Nia con una mujer que recientemente se autobarró, e inserta un nuevo chip en el brazo de Nia para darle la identidad de la mujer muerta. Y una vez vestida y sintiéndose mejor, Nia le agradece a Bess y sale corriendo, logrando atravesar las puertas de la estación porque tiene un nuevo chip. El grupo de Jonas también intenta salir y encuentra el camino bloqueado por los agentes, por lo que intentan tomar el ascensor. Desafortunadamente, encuentran un miembro e inmediatamente los delata y los arrestan, y pronto Silas ve la noticia del arresto del grupo de Jonas, por lo que corre a Den, sin embargo, como no sabe nada, el guardia le informa que ya ha muerto. Él no puede lidiar con su corazón roto, y Silas decide subir al edificio, sin embargo, no decide hacerlo y regresa a su apartamento, y por la noche vemos que Nia llega a su apartamento feliz y contenta para poder hacer el delicioso de nuevo. Sin embargo, se da cuenta que él ha tomado el medicamento para curar el SOS, así que ya estaba vestido y listo para partir. Él explica que recuerda el amor que compartía, pero ya no siente nada, por lo que Nia, sumida la tristeza decide auto eliminarse. Así que espero te gustaba muchísimo resumen. Nos vemos. Bye.